El pasado 7 de enero se registró un fatal accidente en el territorio Yaqui. El tren arrolló un camión de jornaleros. Siete personas perdieron la vida y más de 30 resultaron lesionados, algunos de ellos de gravedad. La empresa no los tenía dados de alta a los trabajadores del campo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el delegado en Sonora, Guillermo Noriega, quien informó que la empresa hortícola deberá hacerse cargo de los gastos médicos generados por jornalero, dependiendo de los procedimientos médicos de cada uno de ellos. Por lo que están en constante acercamiento. Los trabajadores fueron dados de alta ante el Seguro esa misma semana, por lo que actualmente están en los trámites para cubrir las incapacidades de los afectados. Según el delegado, hasta el momento los jornaleros que abordaban el camión actualmente cuentan con servicio de Seguro Social. En el caso de las menores que resultaron lesionadas, dijo se les está dando seguimiento y acompañamiento para valorar la situación. Dulce Fajardo, Meganoticias.